Muchas gracias a Grammarly por patrocinar el vídeo de hoy. Alexa, stop. ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les voy a estar grabando mi primera semana de clases en mi segundo semestre de física. Hoy, después de tres semanas de vacaciones, vuelvo a clases. Es martes 11 de enero y son actualmente las 7 en punto. Me tengo que ir con media hora. Ya estoy lista, ya estoy toda vestida. Después me mostraré el outfit completo. Y lo que me queda hacer ahora es simplemente hacer mi cama y comer algo, tomar un pequeño desayuno. Hoy día tengo clases de mecánica del punto, electrostática y cálculo integral. Y termino las 4 de la tarde, así que es un día bastante tranquilo. Pero bueno, ahora sí, empecemos con mi día. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Acabo de llegar de clases. Son actualmente como las 4 y media. Terminé las clases hoy día a las 4 en punto. Pero bueno, estoy bastante cansada. Súper buen regreso a clases. Me encantó ver nuevamente a mis amigos. Y también las clases fueron geniales. Me encantan los módulos que tengo este semestre. Por si les interesa, los dejo acá. Así que sí, ahora mismo estoy un poco cansada, así que voy a descansar. Y después tengo que grabar un video y me voy a poner a estudiar un poco para repasar lo que hicimos hoy día. Y justamente con todo esto del año nuevo y el nuevo semestre, quería tomar un poco de tiempo para hablarles sobre Grammarly, el amable patrocinador del video de hoy. Como saben, esta es la época del año en la cual todos nos ponemos nuevas metas, entre ellas académicas. Y Grammarly es la herramienta perfecta para cumplirlas. Por si no lo conocen, Grammarly es un asistente de escritura digital que mejora tu productividad. Lo mejor es que Grammarly es completamente gratis y se adapta perfectamente a tu vida diaria. Trabaja donde tú trabajas, puedes funcionar con herramientas como Google Docs, ayudándote a maximizar tu eficiencia. Además, Grammarly tiene funciones geniales que te ayudarán a cumplir tus metas de año nuevo. Con la función de objetivo, puedes indicar a Grammarly lo que te gustaría cumplir con tu texto, ya sea el tono de él o si quieres informar o convencer para que adapte sus sugerencias. Además, con la puntuación final, puedes ver los puntos débiles y fuertes de tu texto. Y con sus sugerencias de vocabularios, puedes reemplazar palabras repetidas para aumentar la claridad y eficiencia de lo que estás escribiendo. Para mí, Grammarly es definitivamente una herramienta esencial en la universidad, pues me ayuda a ahorrar mucho tiempo maximizando mi eficiencia y mi productividad. Por ende, si les gustaría empezar correctamente el año sin perder notas fáciles, les recomiendo Grammarly. Es completamente gratis y con mi link, garmarly.com slash isadoravera, pueden registrarse para una cuenta gratis y obtener 20% de descuento en la versión premium por si les gustaría tener funciones extras. Pero bueno, ahora sí ya me voy a poner a trabajar. Hola chicos, hoy día es miércoles, son las 7 de la mañana en punto y ya me tengo que ir a mi primera clase el día que serían 2 horas de inglés. El semestre pasado, como ya tengo el nivel C2 y el nivel que están enseñando es el B2-C1, logré eximirme de esa clase, así que voy a ver si lo puedo hacer este semestre también para no tener que tener clases que me aburren un poco. Pero bueno, esta primera clase voy a ir de otras maneras. Así que sí, ya me vestí, ordené mi cama y estoy lista. Acabo de llegar de clases exactamente las 2 y cuarto porque tenía solo 3 horas y media de clases hoy día en la mañana y después ahora tengo una pausa de como 4 horas. Y termino las clases a las 5 porque tengo una hora de clases de óptica hoy día en la tarde. Como no tengo muchas ganas de cocinar algo, me compré un pequeño sándwich y también un postre. Para mis clases de análisis, una de mis amigas me envió la materia del año pasado que es la misma, así que ya no voy a tener que copiar la materia en clases, sino que ya la tengo acá. Porque la imprimí y como pueden ver también lo anegué para que sea mucho más fácil este solo primer capítulo. Después iré imprimiendo los otros capítulos. Y también imprimí el formulario que nos dan para mi clase de óptica con todas las fórmulas que hay que conocer. ¡Hola chicos! Hoy día es jueves 13 de enero. Es mi penúltimo día de clases de la semana. Tengo mi gato que no sé qué quiere. Ahora son como las 7.20, mi bus es a las 7.40, así que todavía tengo 20 minutos, tengo que hacer mi cama. Y sí, hoy día en la mañana tengo solo dos clases. Tengo osciladores físicos y después óptica. En la tarde se supone que tengo una clase de cálculo integral, pero no me gustó mucho la metodología del profesor. Y como ya tengo la materia del año pasado, que es exactamente la misma, básicamente voy a estudiar yo misma la materia en mi casa. Y si tengo una duda, pues le pregunto a uno de mis amigos. Ese es el programa de hoy día. Acabo de llegar de clase. Estuve como les contaba solo tres horas hoy día en la mañana. Entonces sí, el día de la tarde tengo una clase, pero como les contaba no voy a ir porque prefiero hacerlo por mi cuenta. Me resulta mejor así. Ahora voy a almorzar, descansar y luego ya me pongo a estudiar. ¡Gracias! 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 Hoy día es viernes. Ya es mi última día de clases. Y sí, hoy día también solo tengo clases en la mañana. Todos los viernes tengo solo 3 horas 4 más bien Tengo 2 horas de álgebra Y después tengo 2 horas de herramientas matemáticas Que no sé muy bien de qué va esa clase Pero ya veré ahora mismo Hola chicos, acabo de llegar de clase Ya terminé todas las del día Y ya tenía solo 4 horas en la mañana Tuve álgebra y herramientas matemáticas Como les contaba y como pudieron ver Son las 2 y media No he comido nada, tengo hambre Así que voy a almorzar En la tarde tengo una cita con mi psiquiatra Tengo que ir a terapia Y también voy a estudiar un poco Yo creo que matemáticas sobre todo Y quizás si tengo un poco de tiempo física Pero igual me tomaré un poco el día tranquilo Y más bien estudiaré durante el fin de semana Hola chicos, buenos días Hoy es sábado en la mañana Y como les contaba Hoy día hago todo lo que es como Un reinicio de semana Básicamente no pongo despertador Y me pongo a ordenar mi depto Y ya me duché Y estoy lista para empezar el día Y sí, después en la tarde me pondré a estudiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba estudiando cálculo integral Les dejo el nombre acá Porque no sé cómo se dice en español Como saben, estudio todo en francés Son como las 5 y media Tengo ganas de salir un poco Así que voy a dar una pequeña vuelta Caminar un rato Y sí, después voy a volver Y seguiré estudiando Con todo lo que tengo que hacer Durante el resto del día Básicamente fui a buscar Un libro que me había llegado Me lo compré en vintage Usado porque luego cuesta como 50 euros 5 euros realmente Así que ahorré como 45 Es de física para estudiar Para la universidad Ahora también tengo a mi gatito Que se está metiendo en las compras Que fui a hacer Ahora mismo voy a estudiar óptica Y para eso imprimí la materia Voy a ver qué tal Y si quiero ver más cosas Más precisiones Tengo el libro de texto que me compré Y por supuesto tengo mi cuaderno Mis apuntes son súper simples Se ven así Y los de electroestática Son así Acabo de terminar De repasar la materia Como pueden ver Simplemente estuve escribiendo Lo más importante Lo completé con lo que estaba En este libro Con pequeñas fórmulas Pero sobre todo Estuve viendo la materia Del profesor Como pueden ver Hay muchas cosas Que son completamente inútiles Así que no lo estoy notando Y para saber Lo que es útil Y lo que no Me estoy basando Sobre el formulario Del año pasado Básicamente Si la fórmula Está en este formulario Pues la noto en mi cuaderno Porque es importante Y si no lo está La entiendo Y la veo Como se usa Pero simplemente No la aprendo Porque no me va a ser útil Para el examen Ahora voy a arreglar Un poco este escritorio Y como ya terminé Las tareas del día Me voy a poner a trabajar Ya sobre YouTube ¡Gracias!